Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un capitulo mas de mi serie Titulada las mejores armas Esta serie que la verdad es que ya tenia un poquito abandonada La verdad es que si Sin embargo comienzan matandome con granada Ok que manera de comenzar el gameplay como siempre Como siempre comienzo muriendo Porque si no pues no es un video del Mafia Esta serie que la verdad que ya tenia un poquito abandonada Pero si que tenia ganas de retomar Y pues M aqui verdad M aqui retomando dicha serie Vamos a seguir con la serie Con las armas que para mi en lo personal Por favor deja de tirar granadas Por Sabes No es que asi no se puede Sabes que olvídalo Olvídalo Lo saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión Es un capitulo mas de mi serie Titulada las mejores armas Esta serie que la verdad es que ya tenia bastante abandonada La verdad es que si Sin embargo pues quise retomarla Quiero empezar a retomar nuevamente Todas las series de mi canal Que estaban ahi un poquito abandonadas Ya lo estoy haciendo poco a poco Ya retome mi serie de saludos Ya retome pues Mi serie de Con el arma pro Esa pues es una serie que Siempre he estado intentando De que se mantenga un poquito activa La serie tambien Analizando armaduras Entre otras Pues voy a seguirlas retomando Tambien he de decirles que voy a retomar La serie de retos Asi que no se me desesperen Probablemente esta semana que entra Ya comience a retomar esa serie tambien Sin embargo pues comenzamos con esta Las mejores armas Una serie que la verdad es que gusta Me gusta a mi en lo personal Ya que en esa serie Para los que son nuevos Que por cierto Si tu eres nuevo en mi canal Antes que nada Bienvenido Siéntate como en casa Y dejame decirte que mi canal es tu canal Ponte comodo La verdad te explico En esta serie Prácticamente te recomiendo Las que para mi en lo personal Son las armas con las que yo mas me acomodo O las armas que me parece a mi mas potentes Entonces Que? Que? Ok No hay que subestimar a nuestros adversarios Nunca Asi que Muy bien Entonces pues Te recomiendo basicamente Las armas que me parecen a mi mas potentes O con las que yo mejor Me acomodo De verdad un poquito Las que se me hacen a mi mejorcitas Te las eh Pues recomiendo Y te grabo unos cuantos gameplays Con dicha arma Para que veas mas o menos Como me desenvuelvo yo personalmente con ella Y para que veas que efectivamente Si es bastante potente Verdad? Y se conectaron algunos buenos jugadores por ahi Que la otra vez les pienso que sean suscriptores Como suele pasarme No fue mi intención tirar esa granada Lo bueno es que la tiramos alla A donde no había absolutamente nadie Porque ustedes saben que a veces me equivoco un poquito Y pues Eh Pues me mataron No? Me mataron Y tiro granadas accidentalmente tambien Porque es algo que Que me suele suceder De verdad Pero no es que pues Eh Yo quiera tirarlas Simplemente Que el boton de granadas Esta muy cerca Eh Se conecta Acaba de conectar a Alexander Por cierto Un saludo para mi brode Alexander Hace rato que no jugaba con el Desde que salio en mi ultimo video Es el Liga Diamante Para los que no lo recuerden Hablando de Alexander Perfecto Ahi esta Le dimos Cuidado porque me va por atras tambien Mafia Vamos Vamos mafia Vamos 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 Apenitas Ok Vamonos rapidamente No Me alcanzaron a dar Lástima Tu viste Alexander es un super buen jugador Es un jugador muy muy pro Como te comento Es Liga Diamante Y logramos ganarle el frente a frente Básicamente gracias a mi arma Que esta arma tiene unos puntos fuertes Muy muy fuertes Que en verdad destacan muchísimo Que ya te estaré comentando un poquito Sirve muchísimo en el frente a frente Y a mi en lo personal A gente como yo Que tiene poca puntería Por el simple y sencillo hecho De que tiene muchísimo cargador Es básicamente una ametralladora ligera Lo que pues obviamente Nos provee de un cargador Demasiado extenso Que en los frente a frente Pues básicamente Nunca se te va a terminar A menos que tengas Una puntería pésima Que parezca que estas jugando Con los pies Pues apenas entonces Se te acabara Porque de otra manera Es casi imposible Verdad Ademas de que El arma no tiene Una precisión muy grande Que digamos Lo que hace que Aunque muchas balas No las dirijas Perfectamente A tu adversario La mayoria si Que van a dar En tu adversario Por pues dicha puntería No tan buena Que tiene el arma Cuidado por aquí Que le damos a este Perfecto Y viene otro por atrás Y le damos también Si es que puedo Ok perfecto Esta por terminarse la partida Cuando comencé Ya faltaba bien poquito Para que se terminara Sin embargo Vamos a ver si podemos Sacar la victoria Que ese jugador Ya me arrebaso Iba a decir que me estaba Pesando los talones Pero ya me arrebaso Es peor aún Así que vamos A ponernos pilas Por ahí Vamos a tirar otra ganadita Comprándola con polvo de diamante Que pues la básicamente Es para lo único Que nos sirve En todos contra todos Verdad el polvo de diamante Con la clase Del caza de recompensas Porque para los que no lo sepan Llevamos la clase Del caza de recompensas Esta arma La AMG200 Es de la clase Del caza de recompensas Yo se que muchos Se lo preguntan Muchos que no juegan Ni en Android Ni en iOS Jugadores de Windows Por ejemplo Que aún no ha llegado La actualización A su plataforma Se salvó este jugador Y quedamos 3 de 3 Alcanzamos a ganar la partida Apenitas Que duro le dieron A mi brother Alexander Quedó super mal Y el jugador del segundo lugar Me pisó los talones Y se sacó una super partida También Por básicamente nada Le alcancé a ganar Así que yo creo Que vamos a quedarnos En esta partida A esperar la siguiente Porque yo sé Que se va a poner bueno Entonces Nos vemos en un momentito En la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro De la siguiente partida La agarramos Casi casi comenzada Lleva muy poquito Que comenzó Unos cuantos segundos Solamente Y no la agarramos Desde el comienzo Porque A que no saben que Se me cracheo el juego Se me Comenzamos con granada Nuevamente Se me cracheo el juego Y pues Tuve que buscar Una partida nueva ¿Verdad? No nos pudimos quedar En la partida En la que estábamos Que lo más probable Es que esos jugadores Se vuelvan a unir ahorita Porque Me pasa siempre Siempre se unen mucho Mis partidas Y por lo general Siempre es a más de una Entonces Pues por eso No habrá problema ¿Verdad? Ya se conectarán por ahí Y si no son ellos Serán otros jugadores Buenos también Entonces Aquí anda uno Con el que se recompensa Es con la arma De nivel 1 La SLS3 Es arma que Odio personalmente La verdad es que No me gusta nada De esta arma Por lo sencillo Que es matar con ella Más que nada ¿Verdad? Entonces Ok Tu viste que ahí Fallé muchísimas balas En ese 1 vs 1 Sin embargo Logré ganarle Porque pues Esta arma Te provee de un cargador Demasiado extenso Como te comento Y de una no excelente puntería Que también te ayuda A dirigir un poquito Las balas Un punto super a favor De esta arma Que es obvio Que tenemos que remarcar Se me movió Un poquito la mira Cuidado que la damos a este Y nos hacemos una doble Perfecto Un punto super importante Es Que es sencillísimo De hacer headshots Es muy muy sencillo Hacer disparos A la cabeza Con esta arma Y eso me parece Un puntazo super a favor La verdad es que si Como te digo Pues no tiene la gran puntería Tiene muchísima cadencia Eso si Y el que no tenga Mucha puntería Hace que se te facilite Un poquito más Hacer disparos a la cabeza Simplemente con que apuntes A la parte alta Del pecho No necesariamente A la cabeza Muchas de las balas Que dispares Se van a autodirizar A la cabeza Y pues va a ser Muy muy sencillo Que des en la cabeza Por eso es que es tan fácil Me mataron Con esta arma Por eso es que es tan fácil Pues hacer disparos A la cabeza Verdad Me llevan la delantera Por tres bajas Vamos a ver si alcanzamos A tomar la delantera En esta partida También hay probabilidad De que si Aunque también hay probabilidad De que no Debido a que el jugador Que lleva la ventaja Pues lleva la SLS3 Cosa que es pues Más sencillo De que pueda ganar Básicamente ¿Verdad? Me lleva un poquito De ventaja Por ahí Aunque decir Que con esta arma Tampoco es demasiada Porque esta arma También está súper Chetadísima Como tú ya lo has Estado viendo Básicamente ¿No? Uno de los puntos Más En desventaja Que tiene el arma Uno de los puntos Más negativos Es que tiene Un Muy grande Retroceso Tiene un retroceso Muy grande Lo que hace Que el arma Se mueva mucho Mientras disparas Eso se nota Cuando disparas Desde la cintura Se nota un poco Que el arma Tiembla bastante Sin embargo Cuando más se nota Es cuando apuntas Cuando apuntas Si que se nota Perfecto en la cabeza Como te digo Los disparos en la cabeza Son prácticamente Automáticos Entonces Se nota muchísimo Cuando apuntas Porque Mira Fíjate aquí La mira se va Hacia arriba Fíjate Se va hacia arriba Yo tengo que Constantemente Estarla bajando Porque la mira Se va hacia arriba Del gran retroceso Que tiene Sin embargo Una vez que te acostumbras Se te hace un poquito Más fácil De sobrellevar Este Pues esta Este punto malo Este punto negativo Pero De principio Si que Si que se dificulta Un poquito acostumbrarte Aquí me van a dar Milagro Que no me dieron Con ese Lagazo Que me dio ahí Mejor vámonos Porque estoy ahí Un poquito Arriesgándome El pellejo Así que vamos a ir Por acá por abajo A ver que logramos hacer Ok Parece que La acción Está acá un poquito Abajo Así que Pues vamos a ir A ver que Que sucede acá abajo ¿Verdad? Vamos a intentar Darle a este rastreador Que está por aquí Si es que me lo permite Como te comento Cuidado porque me están Andando por allá Vámonos Vámonos No con RPG Por supuesto que sí Ya se estaban Tardando un poquito En sacar el RPG Pero bueno Verdad No pasa nada Que con esta arma Es fácil Fácil Defenderte La verdad Es que sí Cuesta un poquito Desbloquearla Sí Más que nada Porque sabemos Que ahora Básicamente Tardas milenios En desbloquear Un arma Fíjate nada más Que disparos a la cabeza Tan fácil Se consigues con esta arma Cuesta muchísimo Porque te dan Muy pocos puntos De arma Eso es cosa Que pues sucede Ahora muy a menudo ¿No? Entonces Pero ya que una vez Que las bloqueas Vale la pena Estamos hablando Del arma nivel 3 De la clase Del cazarecompensas O sea que tampoco Es que vas a tardar Demasiado Porque pues no Requieres Demasiados puntos ¿No? Como por ejemplo A nivel 6 O incluso A nivel 7 Que ahí sí Te tardas Pero muchísimo ¿Verdad? Entonces Pues esta arma No tarda tanto Porque es apenas Nivel 3 Es una arma Muy muy buena Bastante equilibrada En absolutamente Todos los aspectos Cuidado por aquí Vamos a empezar A darle Me hice bola Hasta ahí Me atoré un poquito Y acabaron Matándome desde abajo No pasa nada Ok Entonces Tiene un buen alcance El arma Ok A lo que me refiero A nivelada Es que tiene Pues algunos puntos Bastante decentes Como por ejemplo Su alcance Cuidado por aquí Que le damos A este jugador Excelente Tiene un alcance Bastante decente Vamos Perfecto No hermano Me tiran Es que esas granadas No deberían ser Vamos a recuperarnos Si le damos Vamos Perfecto No otra granada Por favor Parece que les digo Tírenme granadas Anden Adelante Tírenme granadas Que yo A mi las granadas Me encantan Yo me como 4 de desayuno Ok Entonces como te digo Tiene un buen alcance Tiene también Una buena movilidad A pesar de que Es un arma muy pesada Porque se ve Que el arma es enorme No tiene una No es muy lenta Tiene una Una movilidad decente Tampoco es demasiada Pero si que es decente Y otro punto Super a favor Que ese es también Muy destacable Es que tiene un cargador Además de que tiene Un cargador super extenso La velocidad de carga Es super rápida Y eso es algo Que tenemos que Pues que resaltar Por el simple y sencillo Motivo de que Pues tiene un cargador Super grande Tiene un cargador muy grande Y la mayoría de armas Que tienen un cargador grande Pues tardan muchísimo Recargando Ahí se compensa un poquito Sin embargo Sin embargo Esta arma no Esta arma tiene un cargador grande Y además Carga rápido O sea que Pues que más quieres Básicamente Tienes todo ahí En cuanto a cargador Se habla Porque es super grande Y carga super rápido También O sea que no hay Ningún tipo de problema Carga prácticamente Como si fuera un arma Con un cargador normal Con un cargador pequeño Como una COG Como una RED Como una UFIA Por ejemplo A esa velocidad Estamos hablando Que carga Ya solamente Quedan 20 segundos Y apenas llevo 26 bajas Creo yo que ya no Alcancé a hacer las 30 Se me dificultó un poquito Ese jugador de la SLS3 Me dio algunos problemas Así que Pues básicamente Pues por él No logré hacer las 30 Y además de que Entré cuando ya Había comenzado No sé cuánto Llevaba que comenzara La partida Tampoco creo que no era mucho Pero bueno La verdad Yo solamente quiero poner Pretextos Así que no me juzguen Cuidado por aquí Que nos hicimos otra Antes de acabarse La partida Perfecto Ok Acabamos con 29 bajas Creo yo que no estuvo mal 29-8 fue una excelente partida Así que Un saludo para los jugadores Que estuvieron en la partida Y que son suscriptores míos Que yo sé que hubo Alguno por ahí Un saludo bien grande Y pues Probaron la furia De la AMG-200 Un arma súper Pero súper Recomendada Por parte de Tu tío Mafia Este consejo te doy Porque tu tío Mafia son Muy bien Si el video te gustó Te voy a encargar un like En la parte inferior Del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subo un video Todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides Y compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves Of the change Reflects on everything we know How do you stand To be continued If you have been To be continued